Más de 100 hombres de diferentes especialidades de la policía brindaron seguridad en los barrios y en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad que fueron adecuados con pantalla gigante para que los amantes al fútbol disfrutaran del encuentro. Bueno, tenemos como lo pueden observar más de 100 unidades dispuestas, tenemos personal de la seccional de investigación criminal, seccional de inteligencia, personal que está caracterizado para ubicarse en puntos críticos, igualmente recolectar información y ya personal uniformado propiamente, tenemos personal de la plana mayor del departamento, personal de la seccional de protección, personal de los gestores de participación ciudadana e incluso tenemos personal del escuadrón Movil Antidisturbios. La policía también reforzó el apoyo a las entidades bancarias para evitar que los delincuentes aprovecharan el momento del partido para cometer robos. Tenemos dispuestos a más de 100 hombres el día de hoy para apoyar el tema de las posibles concentraciones y realizar acompañamiento a los diferentes ciudadanos en el municipio. Es importante que igual los ciudadanos cierran el respaldo de las autoridades con este tipo también de eventos porque mucha delincuencia aprovecha estos momentos de distracción de las comunidades para poder cometer sus fechas. Muy al lugar su apreciación, aparte de garantizar la seguridad y convivencia, también debemos estar muy atentos porque precisamente hay mucho factor de oportunidad por descuido, por concentración en otra situación, el tema bancario, el tema comercial, que también está fortalecido por parte de nosotros, pero desde luego es importante que la misma ciudadanía tome sus medidas de autoprotección y también nos informen cualquier persona sospechosa, vehículo, motocicleta que dan deambular en diferentes puntos. A ese apoyo también se unió personal de inteligencia de la Policía Nacional.